Andrés ha estado especialmente insistente con que tanto Trudeau como Biden aterricen sus respectivos aviones en el aeropuerto de Santa Necedad, con el afán de demostrar que es seguro y que no hay ninguna bronca con su capricho. Trudeau me parece que ya aceptó aterrizar ahí, pero todavía no sabemos si Biden lo va a hacer. Su delegación de avanzada llegó ayer al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero aún está en vilo donde tocará tierra el Air Force One. Por lo pronto, Andrés, Justin y Joe tienen agendada para el martes, lunes y martes de la próxima semana, varias juntas por la Cumbre de Norteamérica, que será en la SEDMUX, de los tres amigos, que es el de Canadá, de Estados Unidos y de México, que se reúnen en un bloque económico. Más vale la pena que los presidentes o primer ministro, en el caso de Canadá, de las tres naciones, se junten y vean qué pecs. De hecho, en una de estas reuniones fue cuando fue el desbarajuste de los saludos entre Peña Nieto, Obama y Trudeau. Ya ven que andaban ahí haciendo un desbarajuste en los saludos y todo el mundo nos burlamos del presidente. ¡Qué buenas épocas!